Todas las personas que en 2013 para acá mantuvieron su residencia en el país, aunque también vive en el exterior, que ya abarca a 1.300.000 personas, son favorecidos por esta ley. O sea, no pierden ningún derecho patrimonial, no pierden ninguna posibilidad. Los compromisos contraídos por el país con la moratoria serán cumplidos. Es importante que esta idea quede clara. Los compromisos que tenemos con las personas que se reasentaron en Cuba, que el viviente este otro pasaron a vivir en otro país, el conocido proceso de repatriación serán respetados. Nadie puede pensar que íbamos a hacer una ley para arrestar. Esta es una ley para sumar.